Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a recomendar y a explicar como hacer magia con nuestros terminales Android y concretamente como hacer magia con la cámara de nuestro terminal Android simplemente con una aplicación gratuita que se llama Rever X, vídeos en reversa o sea vídeos marcha atrás, como veis la aplicación es totalmente gratuita lo único que cuenta es con publicidad integrada en la misma si vamos a la información de la aplicación podemos ver que es una aplicación especialmente no es muy pesada tan solo pesa 26 megas y bueno en principio no pone versión mínima de Android así que suponemos que estará disponible para prácticamente cualquier Android bien, lo que vamos a hacer con esta aplicación es una vez descargada abrirla y vamos a aprovechar la cámara de nuestro Android, la cámara de vídeo o la galería en la que tengamos ya vídeos grabados para ponerlos marcha atrás cosa que con un poquito de imaginación vamos a hacer unos vídeos muy espectaculares incluso añadiendo efectos de sonido como música bien, como aquí en el plano no tengo demasiado plano para poder hacer los vídeos en directo ya he hecho un par de vídeos que los tengo en mi galería y los voy a utilizar para que veáis lo que podemos hacer con esta sensacional aplicación gratuita para Android bien, voy a ir a la galería y como veis aquí en la opción cámara ya tengo dos vídeos preparados para manipular en esta aplicación y que veáis que atractiva es la aplicación y como podemos hacer auténtica magia gracias a la cámara de nuestro Android vamos a ir al primero en el cual he utilizado una moneda en esta parte tendríamos que recortar el vídeo por donde nosotros queramos como yo ya lo tengo, lo he grabado tal y como lo quiero le voy a dar aquí a siguiente y ahora podemos dejar el audio original el cual no lo recomiendo ya que iría hacia atrás o seleccionar música le damos la opción añadida en música y podemos buscar música en la biblioteca de la aplicación que es música gratuita de la biblioteca de YouTube libre de copyright y irnos a nuestra música aquí voy a poner yo el efecto este Alien Beam le voy a dar a usar y ahora simplemente le vamos a dar aquí arriba para crear el vídeo le damos así y ahora nos sale esta publicidad mientras esperamos, como veis aquí abajo a que el vídeo se acabe de cargar va por el 8% vamos a esperar que acabe de cargar y vais a ver el resultado del vídeo que es muy atractivo es auténtica magia gracias a la cámara de nuestro Android echando el vídeo hacia atrás ya os digo que con un poquito de imaginación podemos hacer vídeos muy chulos ya se ha acabado estamos a 100% clicamos a la palomita de aquí arriba a la derecha quitamos la publicidad y ahora ya podemos ver el resultado del vídeo voy a ponerlo así bueno, no se ve así a ver si lo podéis ver como veis hemos hecho que la moneda vuelva hacia nosotros en teoría, como podéis ver por arte de magia la moneda se levanta y viene hacia nuestra mano a la cual le hemos añadido esta música de fondo que la verdad queda muy atractiva como podéis ver aquí es un vídeo muy guapo en el cual lo que os digo parece que la moneda la llamamos mágicamente para que venga a nuestra mano desde esta opción vamos a poder compartir el vídeo por WhatsApp, por ejemplo a la persona que nosotros queramos yo lo voy a compartir aquí le vamos a enviar y ya simplemente el vídeo se estará enviando para que la persona flipe con lo que hemos hecho vamos de nuevo a la aplicación vamos a ir hacia atrás este vídeo se quedará guardado y vamos a hacer otro más con la aplicación vamos a la otra y este lo he hecho con el Android Andy le damos a la palomita música seleccionada y yo voy a elegir otra vez la misma música el mismo efecto de sonido ahora simplemente clicamos al play si quisiéramos ajustar la música y si ya la tenemos bien le damos a la cámara de arriba a la derecha y clicamos sí ahora esperamos igual que antes a que la barra de progreso llegue al 100% y esto es publicidad que nos sale aquí integrada no es demasiado molesta la publicidad de la aplicación y hay que agradecer que una aplicación así tan buena sea de carácter totalmente gratuito ya lo tenemos casi y ahora simplemente esperamos que llegue al 100% le damos al ok le damos a la palomita quitamos la public en cuanto pasen los segundos allí indicados y ahora ya podemos ver nuestra creación que la verdad es muy muy atractiva como veis telequinesis total el Android de cobra vida y regresa a mi mano en teoría el vídeo es lanzándolo desde aquí lo he lanzado hacia allá ese es el vídeo original como os digo una aplicación muy interesante y que la verdad vais a disfrutar mucho con ella haciendo vídeos divertidos por ejemplo se me ocurre hacer un vídeo de alguna persona saltando de una plataforma saltando y cuando lo hagamos hacia atrás pues el vídeo volverá como si la persona mágicamente se elevara y se subiera a la plataforma y así podemos hacer muchísimos vídeos que la verdad pueden ser muy atractivos y así-y ya